Nuestro procedimiento de desinfección también es importante. Recordemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud hay cinco momentos importantes como cualquier procedimiento para su realización. Primer momento para el lavado de manos, antes de tocar a un paciente. Segundo momento, antes de realizar un proceso aséptico o estéril. Tercer momento, cuando estoy en riesgo de tocar líquidos corporales y aquí es fundamental recordar que aunque utilice guantes, yo debo siempre de lavar mis manos después de un procedimiento de este tipo. Cuando toque a un paciente, es decir, después de haberlo hecho y finalmente al tener contacto con cualquier entorno hospitalario donde haya pacientes hospitalizados. Debo lavar mis manos cuando estén visiblemente sucias y ¿qué debo de hacer entre estos momentos? Desinfectarlas. Para esto tenemos sustancias especiales, una de ellas, la más común, es el gel alcoholado o alcohol en gel. Cuando tengo esto disponible, ¿qué debo de hacer? Es un procedimiento similar al lavado de manos, solo que sin agua. Tomo suficiente cantidad de gel en la palma de mi mano que me permita cubrirlas completamente. Procedemos entonces a realizar frotamiento entre ambas palmas de mis manos. Después, con mi palma derecha, froto el dorso de mi mano izquierda entrelazando mis dedos. Procedo ahora con la palma izquierda a frotar el dorso de mi mano derecha entrelazando también con mis dedos. Regreso al centro, froto entrelazando. Después, tallo mi pulgar, froto nuevamente hacia arriba con la mano contralateral y después con la otra mano. Voy a las puntas de mi mano derecha frotando contra la palma de mi mano izquierda y viceversa. Terminado esto, espero a que mis manos se sequen. Una vez secas, tengo manos seguras. No olvides lavarte las manos, no olvides desinfectar. Protege a tus pacientes, protege a tus compañeros y protégete a ti mismo.